La imagen, porque es el desconocimiento de este tema, a mí se me hace francamente, doctor Londoño, muy, muy, muy preocupante, porque ese es el tema que explica prácticamente todo lo que han vivido la mayoría de países del mundo durante las últimas dos décadas, y Colombia específicamente incluyendo su proceso de paz, donde ya hay elementos del globalismo evidentes, si uno lee el acuerdo. La imagen que quería poner es la del hielo de García Márquez, en uno de sus tantos sentidos, llegó el hielo, y nadie sabía que era esa cosa el hielo, sabía que dolía si uno ha dejado la mano encima, etcétera, etcétera, y toda una parte en que Aureliano pone la mano encima y se quema, pero también siendo un placer especial en este caso, es solo la quemazón, porque América Latina está totalmente desconectada de los engranajes que están definiendo el futuro del planeta, de la misma manera que lo han definido los grandes sismos políticos del siglo XX, como la primera guerra, la segunda guerra, el fin de la guerra fría, después de cada uno de estos sismos políticos, hay unas décadas de estabilidad geopolítica, en el momento en que hay el sismo se crea un nuevo orden, por eso hablan tanto de este nuevo orden mundial, los nuevos órdenes mundiales han existido después de todas las guerras, después de todos los sismos, el último gran cambio fue en la caída del muro de Berlín, han pasado en este momento 30 años y estamos en medio de un nuevo cambio tan grande como los anteriores, por eso es tan preocupante que no se sepa cuál es el marco y el contexto dentro del cual vivimos, y este nuevo orden del cuanto tanto hablan tiene una diferencia con los del pasado, es que por un lado tiene el factor tecnológico, que no tiene precedentes, su velocidad de cambio, etc., que ha obviamente creado un mundo más globalizado, y por otro lado han cambiado los poderes globales, hoy en día es cada vez más y más evidente, y después lo ilustraré. El hecho es que... y globalismo, para definirlo, y primero que todo hacerle una diferencia muy clara con la globalización, la globalización es un proceso espontáneo que es producto básicamente del crecimiento poblacional, y también de esos avances tecnológicos, y es imparable, no la podemos parar, como digo, es espontáneo y seguiremos en un mundo que cada vez se globaliza más por el propio factor tecnológico, entre otros. El globalismo, el globalismo es una ideología política, que como le digo, cuando yo hago mis presentaciones, doctor López, muestro que está en todas las carácteras de las grandes revistas, The Economist, Times, Newsweek, pero también en los grandes textos y literatura extensa sobre el globalismo. ¿Qué es el globalismo? El globalismo es el mundo visto como uno solo, aduciendo que los problemas globales como el cambio climático, como los virus, las pandemias, como los derechos humanos, son problemas de carácter global y por ende requieren de decisiones globales. Es precisamente ese globalismo el que propone las fronteras abiertas de aquel pacto de migración que usted y yo discutíamos hace algunos años, del 2018, firmado en Marrakech, que es precisamente el que abre las fronteras. El globalismo está explicando lo que vivimos en el día a día, no solamente los fenómenos migratorios, está explicando en el caso de Colombia el por qué no se ha reducido la cantidad de droga. Explica, por ejemplo, el que el señor de la calle, en medio del proceso de paz que discutía la lógica de un conflicto de 50 años que nació durante la Guerra Fría y de pronto sale con el hecho de que seamos mujeres o hombres al nacer. Y esos mismos indicadores de granos del globalismo, y son varios en nuestro acuerdo de paz y en todo lo que ha pasado desde el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia y hasta la fecha. Esos granos básicamente lo que hacen es exacerbar cada una de nuestras problemáticas y, como digo, explican gran parte de lo que está ocurriendo. Uno se preguntaría, bueno, pero ese orden mundial, ¿por qué no se dirime, se destile? ¿Por qué no se discute en el seno de las organizaciones multilaterales como la ONU o como la OEA? En este caso, sobre todo la ONU cuando se trata de global y las organizaciones regionales respectivas. Pues lo que pasa es que eso también ha cambiado, porque el multilateralismo, de alguna manera, que es relativamente joven, si hablamos sobre todo de la ONU que reemplaza a la sociedad de naciones, ese multilateralismo fue relativamente efectivo, aunque pro-occidental durante el siglo pasado, pero después de ese sismo de la caída del muro de Berlín, ha cambiado muchísimo, como ha cambiado el contexto internacional también. Ya no estábamos con las mismas potencias, ahora está la China, hay multipolaridad, está la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, estas instituciones multilaterales en un momento dado empezaron a cambiar. Y por qué cambiaron por uno de los factores más importantes, que yo creo que es esencial, es decir, es fundamental entenderlo. La estructura del poder mundial ya no consiste solo de gobiernos, los cuales se encontraban en la ONU, en la Asamblea General. No solamente de gobiernos, sino también de corporaciones multinacionales con un poder sin precedente en la historia de la humanidad, ¿cierto? Hay una concentración de poder, sobre todo en las corporaciones multinacionales que tienen hoy el capital de varios países del mundo, básicamente. Cuando uno une las cifras de cuatro compañías de Big Tech, como Google, Alphabet, Amazon, etcétera, puede llegar a 4.7 trillones, el doble del PIB del Brasil. Con la diferencia que las corporaciones multinacionales ahora actúan a través de ONGs, ¿no es cierto? Y estas ONGs penetran las instituciones multilaterales. Y vemos cómo, en el caso, por ejemplo, de la OMS, su segundo financiador es el Bill & Melinda Gates Foundation, que es básicamente un puente de las corporaciones multinacionales para penetrar ese espacio, ese vacío que dejaba la falta de gobernanza y de gobernabilidad de las instituciones multilaterales que venían surgiendo en el siglo XXI. Bueno, ahora, ¿dónde el poder de estas personas es a...? Estas personas hablan, además, porque son... Estamos hablando sobre todo de las grandes compañías y se habla de dos enormes compañías. Se habla, no, está confirmado, y eso es simplemente verificarlo. Dos enormes compañías que inclusive reúnen todas las demás que conocemos, las Apple, los Google, etcétera, etcétera, todo lo que vemos de los Amazon, etcétera, que son los fondos BlackRock, que está invirtiendo en Colombia en este momento, y el fondo Vanguard, que, entre otras, pero son las dos primeras. Básicamente los primeros accionistas, y no exagero, de absolutamente todo lo que consumimos y lo que vivimos día tras día, desde las minas de minerales, hasta el petróleo, hasta los productos de consumo, hasta los medios de comunicación. Tienen un control enorme, con una capilaridad enorme, porque ni los Estados Unidos, cuando fue potencia, tenía la capilaridad que tiene Google, al estar en el teléfono celular de cada uno de nosotros. Y tienen ese poder, obviamente, de la comunicación en la era de la información. ¿Dónde se refleja este cambio de poder que hay, en el cual las instituciones multilaterales han sido secuestradas por el sector corporativo privado? Hay otros ejemplos, no solo desde la OMS, todo lo que es las Cortes de Derechos Humanos, todo lo que es Naciones Unidas contra las Drogas, ahí hay otras ONGs del mismo tamaño o mayores, como el Open Society Foundation de George Soros, la cual, no sé si usted sabe, doctor Londoño, está involucrada con nuestro movimiento, nuestro sistema de observación electoral, pero ese es otro tema. ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo ha cambiado durante todos estos años? Ahora, veamos ese hielo, bueno, esta cosa que veamos si quema o no quema. Ha cambiado, primero que todo el núcleo de poder, por la naturaleza misma de los actores, como las corporaciones multinacionales, se ha trasladado de facto a Taos en Suiza, a lo que se llama el World Economic Forum, o el Foro Económico Mundial. En el Foro Económico Mundial se encuentran todos los jefes de Estado del mundo, ¿cierto? Inclusive el de la China, no es un foro solamente de Occidente Mundial, como Xi Jinping, que fue el invitado a una reunión a principios del 2021 con todos los, en esa época Angela Merkel, Emmanuel Macron, en esa época estaba, también en el caso de, pues si habían invitado a Bolsonaro, no había podido ir, hay una de ciertos, a pesar de aparentarse relativamente abierto, pues tiene cierta exclusividad. Ahora, el World Economic Forum ha establecido un plan y un programa, tanto hablan de esa agenda 2030. La agenda 2030 es el producto de 15 años de planificación, la primera fue la agenda del milenio, que acabó en el 2015, ahora de 2015 al 2030, pues hay otra agenda, y en el 2030 habrá seguramente una al 45. ¿Qué es lo que difiere aquí? Primero que todo ese cambio de poder hace que esa agenda no sea solamente pública, no sea solamente de las Naciones Unidas. El World Economic Forum, el Foro Económico Mundial de las Naciones Unidas trabajan en tándem, conjuntamente para la implementación de este tipo de cambios. Ahora, en esa reunión del 2021, esto es muy, estoy tratando de ser lo más sintético posible porque es bastante complejo, como dije, en esa reunión del 2021 se discutió, y eso está, lo más increíble de esto es que absolutamente toda la información que estoy mencionando es pública, está pública, está pasando, pero nosotros, el excesivo parroquialismo de nuestra región creen que el mundo todavía sigue más o menos plantado en el siglo XX. No, no, esto ha cambiado muchísimo, y esta reunión del 2021 en enero fue la reunión que llamaron tanto Xi Jinping como el Príncipe Carlos del Gran Inglaterra, como precisamente uno de los miembros es el director de BlackRock, esa compañía que mencionaba financiera, y se llamaba el Gran Reseteo o el famoso Gran Reinicio. Pues ese Gran Reinicio es otro pedazo de hielo en el sentido de que nadie sabe lo que está pasando y es el que contextualiza gran parte de lo que estamos viviendo. El Gran Reinicio es un término discutido desde hace más o menos unos 15 años en el sentido de establecer este mundo más global, ¿no es cierto? El director del World Economic Forum, el profesor Klaus Schwab, escribe en el 2021 el libro que es prácticamente una planificación tanto concreta como conceptual, inclusive para introducir nuevos conceptos de la manera en que vivimos, publica un libro que se llama COVID-19 y el Gran Reinicio. Lo encuentran donde quieran, es un libro muy, muy importante. Después de este, publica el libro de la Cuarta Revolución Industrial. Estos dos libros son claves inclusive mencionadas en la Cuarta Revolución Industrial no solamente en la Academia pero por el propio presidente Duque en su discurso del 20 de julio y otros elementos de cosas que vienen de asuntos que tienen que ver con el pueblo económico mundial. ¿Qué es el Gran Reinicio? El Gran Reinicio es un cambio radical en la manera en que vivimos basado sobre todo en la tecnología. El Gran Reinicio implica un cambio en el ámbito de los gobiernos, un cambio, un papel menos importante para los Estados Unidos de América, lo que explica mucho de lo que pasó entre el gobierno Trump y el gobierno Biden. Este globalismo y este gran reinicio empezaron con mucho más fuerza durante el gobierno Obama. Trump lo interrumpe, ahora estamos con un presidente totalmente que adhiere totalmente al Gran Reinicio y a las políticas del World Economic Forum, el presidente Biden y básicamente lo que hace es redefinir nuestra vida de A a doble Z. Redefine la economía, se está pensando en lo que se llama el stakeholder economy o la economía de las partes interesadas, en la cual son las grandes empresas las que están al centro y la ciudadanía, los gobiernos, etcétera, están alrededor de un núcleo, ¿cierto? Y supuestamente bien representados. La verdad es que el Foro Económico Mundial y esa presencia de Xi Jinping preocupa a muchos porque una de las de los de las posibles no de las seguramente lo que se hará es digitalizar, ¿no es cierto?, a medida que avanza la economía digitalizar nuestras vidas pero digitalizar también la economía digitalizar el comportamiento del ciudadano como lo hacen en China con el sistema de crédito social, ¿cierto? Y además hay muchos vínculos entre las compañías tecnológicas chinas y las compañías de occidente. O sea, en otras palabras, la porción occidental que propone este gran reseteo del cual nuestro presidente está muy, muy enterado tanto que escribió recientemente un libro con Klaus Schwab sobre el cambio climático, uno de estos temas globales, esa presión en esa, perdón, hay una convergencia precisamente entre esa porción occidental y la porción de oriente. La China es de otro gran poder hoy en día que está creciendo a diferencia de, como mencioné yo, lo que era principios de siglo donde solamente estaba surgiendo. Ahora, en este mismo texto sale lo que habíamos discutido como le mencioné doctor Londoño el pacto global de migración, el pacto de escaso, todos proyectos que implican una gobernanza supranacional e inclusive lo que hemos vivido en términos de la pandemia. Independientemente de que uno esté pro o contra las vacunas, yo no me voy a meter en este tipo de consideraciones, pero sí teniendo en cuenta que hay un fenómeno mediático que como mencioné que le pertenece a este gran establishment, pues no vemos todos los lados de la moneda en muchos sentidos, en todo el ámbito de la información que recibimos, pero en algunos ámbitos que nos conciernen más como la salud y también en la economía política, pues los medios juegan un papel muy muy importante, el papel tal vez más importante yo decía que es el caballo que va adelante básicamente abriendo camino para crear opinión de una manera o de otra, pero esto es lo que explica entonces como le decía al principio estas grandes migraciones de América Central hacia los estados, una frontera abierta en el sur de Estados Unidos, cosa que los medios están ocultando de una manera descarada, dos millones de personas han penetrado a los Estados Unidos desde el principio del gobierno Biden totalmente indocumentada, están siendo transportadas a varios estados de los Estados Unidos porque Estados Unidos y ahí se permite me tratar de cerrar aquí el monólogo, en ese la ministra de ambiente de Dinamarca publica hace unos años lo que se llama las ocho predicciones del World Economic Forum, eso fue discutido también en Davos, en Suiza, en la última reunión del foro, esta ministra menciona una serie de objetivos para algunos algo utópicos pero a otros muy realistables en el sentido que como mencioné Estados Unidos no sería ya el que dirigiría la parada cambiaríamos la manera como convivimos inclusive y ahí entran todos estos conceptos de género por eso mencioné lo del proceso de paz y lo que había mencionado el señor de la calle las cartillas que hubo de las ministras hace algún tiempo eso era también durante el tiempo todo cubierto por este acuerdo que parece cubrir absolutamente todo lo que pasa políticamente en Colombia o justificarlo todo y básicamente lo que vemos es un avance un avance bastante grande bastante grande de este de este fenómeno ahora como digo yo doctor Londoño en este momento no sé si la gente sabe bueno aparte de lo de la frontera sur de los Estados Unidos hay una enorme enorme manifestación y cuando digo enorme es sin precedente sin precedente en la historia de Canadá en todo caso y de Estados Unidos por lo visto viene de camioneros en Canadá quejándose por el régimen establecido por el gobierno canadiense tres países que sorprenden enormemente Australia Nueva Zelanda y Canadá tal vez los países más abiertos en el pasado pero los que han adoptado una serie de medidas que para la opinión de muchos exceden sus sus entitlements o sus responsabilidades básicamente entonces vemos problemas están creando muchísimos problemas a pesar de una desinformación enorme enorme hay también grandísimas manifestaciones desde hace meses eso no lo vemos nunca en los medios principales porque simplemente la decisión editorial está tomada lo que se publica y no se publica pero enormes en Francia en Italia en Dinamarca en Alemania podría ser una lista de países de cómo se ha reaccionado a una serie de mandatos que como digo yo independientemente de que del factor salud si han tenido una incidencia muy muy grande sobre las libertades personales en cuestión no se no se omite el hecho de que esa discusión se pueda dar en términos de cuán lejos o cuán cerca o cuánto hay que hacer en relación a temas como el de la pandemia y el COVID pero sin duda alguna hay también un enorme juego o está en juego nada más y nada menos que nuestras libertades personales que son las que han creado esta enorme división porque nos dividen y nos dividen y nos dividen y han creado inclusive enemistades a nivel familiar con amistades cercanas porque ahora ya tenemos otro tema sobre el cual dividirnos el hecho es que la información está ahí está disponible yo veo que eso no lo discutí aquí en Colombia ni los algunos de los candidatos sin duda alguna hacen parte en el respaldo de esa maquinaria sin lugar a duda específicamente el presidente el presidente ese fue un lapsus muy incómodo el candidato Gustavo Petro que a mí me parece aterrador porque en un momento dado la elección de Petro significaría no solamente la implementación del globalismo que es de facto una especie de socialismo tecnológico y el socialismo clásico ¿no es cierto? una mezcla y amorfa muy muy aterradora diría yo ahora ya tenemos varios de los candidatos que se sabe que tienen un respaldo claro porque aquí hay varias opciones le apuestan a varias cartas parece el escogido haber sido Gustavo Petro pero hay otros también y los que no hacen parte de esa maquinaria o que no han sido seleccionados no están enterados de absolutamente nada como el pedazo de hielo entonces les dicen globalismo dicen que es esa cosa eso es teoría de conspiración entonces solo les falta mirar toneladas de literatura de discusiones académicas como mencioné publicaciones básicamente lo que estaba en juego y lo se puede ilustrar lo pueden ver en mis videos en la pasada el pasaje de la presidencia Trump o Biden era precisamente el nacionalismo contra el globalismo porque el globalismo se opone al Estado-Nación y el Estado-Nación debe sacrificar sus fronteras sacrificar su soberanía y entregarse a un orden que ya lo estamos viendo kinéticamente lo estamos viendo con el propio las propias directivas que tienen organizaciones como la OMS en términos de la pandemia independientemente de lo que uno opine del tema el hecho es que ya están implementando políticas globales así lo harán con escaso con el medio ambiente así lo harán en otros ámbitos también y poco a poco lo que vamos haciendo es entregando a través de un filtro llamado organizaciones multilaterales que efectivamente cubrirá muchos Estados-Nación de manera conjunta entregándole nuestra soberanía a las corporaciones multinacionales esto es esto es esto es esta es la nueva estructura del mundo esta es estos son los nuevos planes que existen los planes de cambio siempre han existido en la estructura de poder ha cambiado ya no son los mismos los que deciden solo los gobiernos como antes mucho de lo que vemos todos los días en nuestras vidas es producto de estos grandes cambios estructurales políticos a nivel global bueno el mundo cambió tal vez no nos dimos cuenta no lo vimos llegar o tal vez si lo vimos llegar y no nos importó lo que sería peor profesor Omar Bula muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta espléndida lección de lo que es el globalismo y de la significación que tiene para los Estados y para nuestras vidas el globalismo gracias